Muy buenas tardes a todos, nos da mucho gusto recibirlos en esta primera charla que organiza el Museo Textil de Oaxaca. Espero que la recepción sea buena, hemos perdido a nuestro compañero Héctor, pero viéndolos en pantalla, por favor, si alguien está teniendo problema de recepción, háganos señas para que tratemos de corregirlo. Por lo que veo, sí están ustedes escuchándonos bien, ¿verdad? Las personas que reconozco, no solamente veo su sonrisa, sino veo un pulgar en señal aprobatoria. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto para mí como curador del Museo Textil, como asesor del museo y como cómplice en su creación, darle la bienvenida en esta primera charla a una amiga entrañable. Les presento, para quienes no la conozcan, a Violeta Gutiérrez Cachá. Violeta es una persona clave en Guatemala, de donde ella es originaria. Ella juega un papel muy importante en el museo dedicado a textiles que lleva la batuta en ese país, en nuestro país hermano de Guatemala. Quisiera darte la bienvenida, Violeta, y darte un momento para que antes de que comencemos nuestro diálogo, te presentes, Violeta. Bienvenida, bienvenida a este espacio virtual. Tan lindo, gracias Alejandro. Para mí, pues es un gusto, es un honor poder participar al lado de alguien quien también admiro mucho por toda la labor que ha hecho en favor de la tradición textil, todo el vasto conocimiento. Así que creo que es un honor, me siento muy honrada de poder compartir ese espacio con usted. Agradezco mucho la confianza del Museo Textil de Oaxaca a Héctor por invitarme y darme el privilegio de poder participar en este, en esta serie de conferencias. Soy Violeta Gutiérrez Cachá. Nací en una aldea del departamento de Soloná, la aldea Argueta. Soy maya quichén. Trabajo para el Museo Ixel de Traje Indígena desde hace 24 años. Así que les cuento cuántos años tengo, porque ya también voy para adentro. Pues mi trabajo aquí es el cuidado y el resguardo, el estudio sobre la tradición textil maya de Guatemala. Así que en el camino, pues si hay alguna pregunta o algo en relación al museo, con mucho gusto voy a ir respondiendo. Alejandro, muchas gracias. Es un honor compartir con usted. Gracias, Violeta. Nuestro interés en iniciar esta serie de charlas es conversar entre amigos. Más que sentirnos como si estuviéramos en una reunión académica o en un debate de la sociedad civil, quisiéramos sentirnos como personas que nos queremos, nos respetamos y tenemos ideas que queremos compartir. Y en ese espíritu, quisiéramos invitarlos a iniciar esta primera de una serie de conversaciones que esperamos sean tan diversas y tan enriquecedoras, ojalá, como lo es la tradición textil de los países hermanos, México, Guatemala, pero también otros países de América Latina. Si ustedes tienen a bien seguir acompañándonos, hemos invitado a participar a compañeras y compañeros de Bolivia, de Perú, de Chile y ojalá más adelante de otros países también. ¿Cuál es la línea temática que nos convoca y que va a dar pie a esta primera conversación con Olivia? Pues es muy variada. No quisimos imponer un solo tema, no quisimos tampoco imponer un criterio ni en las hilazas a desenredar aquí, ni en las personas a invitar, sino que fuera tan ecléctico y tan variado como lo es un tapiz. Y para comenzar, pensamos que Violeta era persona idónea, por el aprecio que le tenemos y por la experiencia que ella tiene, para conversar en torno a los servicios que podemos dar instituciones como los museos, señaladamente el Museo Ischel, donde ella labora, el Museo Textil de Oaxaca, donde trabajamos nosotros, en servicio a las tejedoras, en servicio a la comunidad, a quienes nos debemos. Y ese es el tema que queremos iniciar el día de hoy. Alguien está alzando la mano y quisiera preguntar si hay algún problema técnico. Estamos teniendo, todo se está resolviendo. Dejen decirles que nuestro plan es arrancarnos, Violeta yo, y hacia el final atender las preguntas, los comentarios, las críticas constructivas que ustedes tengan y que podamos nosotros atender. Tenemos en principio visualizado 40 minutos de diálogo para dejar 20 minutos aproximadamente para interacción con todas y todos ustedes. Hemos iniciado un poco tarde porque, pues quizás por designos de la Madre Tierra y de los dioses celestiales que nos están provocando muchas lluvias, tanto en Guatemala como en México, pues no es óptima la conexión electrónica. Pero bueno, haciendo de tripas corazón, estamos arrancando y sin más preámbulos, reiterarles que estamos muy contentos de ver tantos rostros en la pantalla. Y para calentar motores, comentábamos con Violeta que preparamos un PowerPoint. Un PowerPoint que busca mostrar que hay una hermandad entre Guatemala y Oaxaca en el terreno textil para dar pie a este tema central que quisiéramos abordar el día de hoy, que son los servicios que brindamos ambas instituciones a las comunidades a las cuales nos debemos. Pero primero, como un preámbulo, pensábamos que iba a ser interesante, útil y quizás bello, ojalá, mostrar algunas imágenes que nos hermanan. En ese tenor quisiera entonces abrir la pantalla para que ojalá ustedes todos puedan apreciar estas imágenes. Son 500 años de amistad textil los que nos unen entre Guatemala y Oaxaca. Estamos en un terreno muy similar a la zona alta de Guatemala, las montañas de Guatemala, que sobrepasan los dos mil metros de altitud, con bosques de pino, de encino, con muchos elementos en común con Guatemala, y un clima que como vemos en esta tarde también nos hermana. Estamos compartiendo temporada de lluvias y estamos compartiendo temporada de huracanes. Y es precisamente en este terreno que les muestro en esta imagen, que pertenece a la comunidad de Istepeji, que les muestro aquí en el mapa, espero que vean el discursor, donde tenemos un testimonio sumamente interesante para comenzar esta charla. ¿Por qué? Pues porque en Santa Catarina Istepeji nos dice la relación de 1579, la gente pagaba su tributo en plumería y en oro, y los iban a buscar a la provincia de Soconusco y Guatemala, alquilándose, encargar mercaderías de mercaderes y en beneficiar y cultivar tierras en la dicha provincia, donde se detenían seis y siete meses y un año, y por los usoducho les pagaban oro y plumas verdes y esto traían y guardaban para pagar su tributo. Para nosotros esto es sumamente significativo porque Istepeji, 500 años después, sigue siendo una comunidad muy bien organizada, muy luchadora y una comunidad que sobrevive por la migración, por la migración laboral. La migración laboral es algo que nos une con Guatemala, somos tierra de gente muy trabajadora que desafortunadamente en muchas comunidades no puede vivir de la tierra, no puede vivir de sus recursos naturales y se ve obligada a migrar. Pero esto, queremos comentarles, tiene una larga historia, por lo menos desde antes de la llegada de los europeos nos lo atestigua esta crónica. Y lo atestigua en tiempos recientes esta monografía que les muestro en pantalla, Los Vientos de Istepeji, un trabajo muy hermoso de alguien que se especializó precisamente en la migración laboral, la migración de las comunidades indígenas de Oaxaca y posteriormente ampliando la mira también a las comunidades mayas hacia los Estados Unidos. Y esta comunidad de Istepeji, a pesar de esta historia de migración de por lo menos 500 años, mantiene una identidad cultural muy fuerte. En esta imagen les mostramos a señoras de Istepeji preparando su bebida ceremonial, que es a base de maíz, cacao y achiote. Y el cacao es algo que nos hermana con Guatemala. Sí, y algo interesante, Alejandro, si me permite aportar algo en la imagen anterior. Creo que uno de los datos que me pareció súper interesante o detalles en esta imagen es el tapado o el velo o el chal que llevan las mujeres sobre la cabeza porque hay un municipio de Huetenango que usan uno exactamente igual. Es decir, que hubo algún intercambio por ahí, ya sea que México trajo para acá, Guatemala o para allá, o en ambos países se usaban. Desafortunadamente nosotros no hemos hecho investigación de campo en este sentido, pero en nuestra colección tenemos uno de estos que nosotros le decimos chal, ¿verdad? Por la flexibilidad y por lo delicado que es la pieza. No usan las mujeres de Jacaltenango, de Huetenango. Así que tenemos un detalle más en común. Gracias. Qué interesante. Acá se nombra Rebozo. Y los rebozos son de prácticamente todo México y darían pie a toda una sesión. Violeta, pudiéramos hablar de los vínculos que hay entre los rebozos mexicanos. Y los chales y perrajes guatemaltecos, porque ambos parten del jaspe, ¿verdad? Parten de los teñidos de reserva. Y esa es una historia fascinante. Exactamente. En este caso no son un tejido que se haga localmente. Estos se hacen en la región que conocemos como el Bajío. Y desde allá se distribuyen comercialmente por todo México, pero diferentes comunidades tienen diferentes estilos que prefieren. Y se distinguen, aunque no sean ellas quienes hacen estos tejidos, se distinguen de sus vecinas por la preferencia de color, por la preferencia de ciertos rasgos de uno u otro rebozo. Volviendo al cacao, decía yo que esto es otro hilo que nos hermana con Guatemala, porque ahora sabemos, gracias a la investigación de un colega nuestro acá en Oaxaca, Bas van Duisburg, que el chocolate, como lo vemos en esta imagen, es algo que se inventó en Guatemala, Violeta. Hemos pensado siempre que el chocolate es prehispánico, que viene de la antigüedad, pero en tanto mezcla de cacao molido con azúcar y con canela muchas veces, es una receta que no tiene antecedentes prehispánicos. Y siguiendo la documentación de Reinal, nuestro colega encuentra que es precisamente en Antigua Guatemala, Violeta, donde tenemos los primeros testimonios del chocolate. Y él tiene razones para creer que la palabra chocolate no es, como se ha pensado, de origen mexicano, no es del náhuatl, que es la lengua dominante en la antigüedad en el centro de México, sino que es maya cachiquel. Entonces creo que este es otro vínculo con Guatemala. Sí, sí, obviamente en Guatemala el chocolate pues es una bebida súper especial, una bebida y el cacao se hace bebida súper especial, es muy especial de ceremonia, pero específicamente el chocolate, por ejemplo, Misco es uno de los municipios que tiene, que es famoso por su chocolate, que Tartarango también es uno de los municipios que es famoso por el chocolate y un área de la costa sur. Así que el chocolate que en Guatemala pues, para quienes quieran venir a tomarse una taza de chocolate, abunda en Guatemala. Así que no lo dudo ahora que es de origen guatemalteco. Y con este clima y con esta humedad y con este ambiente fresco dan más ganas de chocolate, Violeta. Bueno, pero incluí esta imagen del cacao porque ahora sí nos permite entrar en el tema de los tejidos, Violeta, porque otro documento del siglo XVI nos dice que las mujeres de otra zona de Oaxaca tienen por contratación hacer huipiles, así lo escribe el escribano, obviamente huipiles, y acuden muchos mercaderes españoles e indios a comprarlos y los llevan en mucha cantidad a Guatemala y Sonsonate, que actualmente es parte de El Salvador, y Soconusco y Xuchitepeque, que también es portuguesa, y Chiapa, con que rescatan mucha cantidad de cacao que traen a la Nueva España. Es decir, que había una producción especializada de tejidos para mujeres indígenas, huipiles específicamente, y se intercambiaban por cacao. Me pareció fascinante porque creo que hoy día pensaríamos al revés, pensaríamos que los textiles vendrían de Guatemala para acá, pero en este momento de la historia, los años 1580, el flujo era de acá para allá. Y déjenme mostrarles cómo es hoy día esta comunidad de Teotitlán. Teotitlán está al norte de la ciudad de Oaxaca, en camino hacia Puebla, y es una zona ambientalmente totalmente distinta de la imagen anterior. Acá estamos en una zona baja, cálida y muy seca, donde la vegetación predominante son estas cartáceas colunares. Otro documento, más o menos de la misma época, abunda en el comercio de textiles con Guatemala, y nos da más detalles y sumamente interesantes, porque vamos entrando ya al terreno de los materiales y también de los diseños. El testamento de Martín Cortés Mercader To'o, es decir, Mixteco Noble, quien cayó enfermo en camino a Guatemala en 1594, él se dedicaba a cubrir la ruta hacia Guatemala, ese testimonio detalla la mercancía que él llevaba consigo, que incluía Tochomite, que es el nombre para el pelo de conejo, que se usaba precisamente para labrar figuras en los tejidos, junto con dos zonas de huipiles y varias varas de tela azul. De nuevo, los textiles iban de Oaxaca hacia Guatemala, no de allá para acá. De Puscolula, de donde viene este documento, es una comunidad muy bella, muy famosa, por una capilla abierta que es una de las joyas de la arquitectura virreinal de Oaxaca, y la muestro acá en el plano para darnos una idea de que el contacto, la comunicación, el aprecio con Guatemala no era de una sola comunidad, no era de una sola área, era de toda la región de Oaxaca. Esta es una vista del paisaje, es una zona famosa por su erosión, son suelos muy degradables, y de esta misma zona tenemos mucha información de comercio de textiles con Guatemala. Hay un inventario de ropa enviada en Recua, de Tepuscolula, esta cabecera mixteca, a Guatemala, en 1628, ya entrando al siglo XVII, que incluía 665 huipiles de lo que se designa como pluma entera, no sabemos exactamente a qué se referían, pero eran huipiles con decoración de plumaria, y no estamos hablando de 6 o 7, estamos hablando de más de medio millar, es decir, esto era un comercio importante, era fuerte la producción, era fuerte el comercio, y eso, pues, nos permite pensar que este ejemplo, que es el único completo que se conserva, fechado, al parecer, a finales del siglo XVII, o quizás principios del XVIII, que conserva pluma, pues puede haber sido un ejemplo de lo que significaba este comercio hasta el sur. Y veamos qué maravilla de pieza, Violeta, creo que estaríamos en sintonía en que sería afín tanto a las tradiciones de Oaxaca como a las tradiciones de Guatemala, porque tú nos puedes confirmar que esto se usa en Guatemala, la fibra de algodón café, que allá se llama Cuyuscate, ¿verdad? Acá Cuyuche, y bueno, el diseño central sobre el pecho, pues es muy frecuente en Guatemala, en la isla de dos cabezas. Sí, definitivamente el algodón café es una fibra que se usó mucho en Guatemala, lo digo, se usó, porque hoy en día, pues, ya no se usa, y si se ve algo de algodón en los tejidos, algodón café, es en mínimas partes, y lo usan solo las señoras para su uso, o sea, para un huipil especial. Y lo del detalle del lienzo central lo podemos observar en huipiles de diferentes comunidades, principalmente los huipiles ceremoniales, sobre todo con el diseño del águila bicéfala. Así que yo creo que aquí las características técnicas y sobre todo la estructura y la forma en que se ensamblan los paneles o los liensos de los huipiles son similares a muchos que se usan en la actualidad en Guatemala. Y tenemos la suerte y creo que estás familiarizada con este fragmento violeta. Este es, pensamos, nuestro mayor tesoro en el Museo Textil. es una pieza extraordinaria que data del mismo periodo, finales del 17, principios del 18, según el fechamiento que se hizo en laboratorio, y que es una muestra quizás mejor lograda. Aquí quizás estamos proyectando un poco de, pues, regionalismo de Oaxaca y también de orgullo de nuestro museo, pero observándolo objetivamente la cuenta de los hilos es más alta y se ha conservado mejor el color. Aquí vemos, creemos, un ejemplo más fiel de lo que fue esta maravillosa tradición y que pensamos que se compartía con Guatemala. Tenemos razones para pensar que este era el tipo precisamente de tejido que se estaba mandando en este comercio indígena desde la Mixteca hasta tu tierra, Violeta. Sí, desafortunadamente nosotros no tenemos una muestra, quisiéramos tener una muestra, sí, pero viendo las características de la pieza, sobre todo la trama y la horrible, hay comunidades donde se usan incluso estos colores, por ejemplo, tenemos un lienzo en la colección del museo con, casi que les puedo decir que casi con los mismos colores, por supuesto, es una tela lisa, nada más no tenemos brocados, mucho menos presencia de pluma, ¿verdad? como esta, pero la base que vemos que es el trama y lo siempre es un diseño que se usaba o que se sigue usando en algunas comunidades también de Guatemala. Quisiera hacerte ver, Violeta, y qué bueno que comentas lo que nos dices de esta pieza en el acervo de ustedes, quisiera hacerte ver cómo se embonan estos leones con estos conejitos, encajan los diseños uno con otro y aquí también lo vemos en esta franca cómo este diseño se encaja con estos otros elementos, van formando como un rompecabezas, el diseño está concebido como piezas que embonan unas con otras. Esto ya no lo vemos en los tejidos mexicanos contemporáneos, pero sí se conserva en Guatemala. a mí me gustó mucho conocer la tradición ischil de Nevaj, de Chajul, de Cotzal, porque allí sigue vigente esta forma de conceder los diseños, de hacerlos complementarios y de tal forma que embonan uno con otro. Me parece un don lograr esto, Violeta. Sí, muchas tejedoras. Bueno, podemos hablar en la actualidad es un tema bien complejo porque la tradición textil ha cambiado, incluso han cambiado ciertas técnicas probablemente por lo complejo que resulta ser, ¿verdad? Y cambiarlo a una técnica más simple hace que el trabajo sea más eficiente y sin embargo en tejidos como de los años 70, me atrevería a decir 80, todavía se mantienen esta complejidad que vemos en esta prenda, ¿verdad? En algún momento vamos a ver más adelante algunas imágenes que tengo yo de gente ataviadas con su traje tradicional en el diario que forma parte de las investigaciones que hemos hecho y documentándolos fotográficamente, así que quizá vamos a tener la oportunidad de ver qué tan complejo se vuelve o se nota el examen de los diseños que se brocan en los tejidos. Pues esta pieza para nosotros como decía Violeta es el mayor tesoro de el museo que se ubica en esta casa y la ubicación es significativa esta era la casa fundada, construida por un mercader del tinte textil más preciado producido en Oaxaca La Grana él edificó esta casa con las ganancias que obtuvo del comercio de La Grana y esta casa está ubicada en una cuadra muy significativa una manzana de la ciudad acá atrás si ven ustedes el cursor está el museo textil aquí está el patio del museo y vean ustedes esta construcción este es el Teatro Alcalá el máximo teatro de la ciudad construido a principios del siglo pasado inaugurado en 1909 y como parte de los festejos inaugurales quiero mostrarles algo que si me lo permiten es una nota familiar tenemos en esta imagen una representación teatral con motivo de no de la inauguración propiamente pero si todavía como parte de los festejos esto fue una obra teatral que se montó en 1910 todavía dentro de la celebración inaugural y es muy significativa para nosotros aparte de la historia familiar porque se basa el guión para esta obra teatral en lo que parece ser la primera novela escrita a la limón en español y en una lengua indígena una variante de la lengua mixteca y aquí quiero señalarles aparece mi abuela este es el teatro este es el interior del teatro Maserone Alcalá donde se presentó y representó esta obra teatral y aquí está mi abuela en el papel de Itán Dewi la joven que es la protagonista de esta novela es una narración romántica muy al estilo de esa época finales del siglo XIX principios del siglo XX pero para nosotros es muy significativo porque parece ser el primer caso de una novela que es concebida bilingüe español y una lengua indígena y habla el hecho de que se haya montado esta obra teatral en el máximo teatro de la ciudad que además tengamos presente era la ciudad natal del dictador de esa época estamos hablando de 1910 en vísperas de la revolución mexicana Porfirio Díaz gobernaba México y él era originario de esta ciudad y en su ciudad natal había aprecio por el pasado indígena tenemos una visión de que la revolución de 1910 es la que reivindica las raíces culturales indígenas pero al menos acá en Oaxaca había ya un interés una inquietud y un aprecio por revivir el pasado indígena y mi abuela fue parte de ello eso me da mucho orgullo y les muestro que viene vestida con un huipil y quiero también comentarles que esto tenía historia porque en la familia se guardan recuerdos de que el tío de mi abuela el tío Manuel era riero y él cubría la ruta desde Guatemala hasta la ciudad de Puebla las mercancías que él traía de Guatemala por vía de Oaxaca a Puebla seguramente se enlazaban con el eje comercial principal que era entre la ciudad de México y el puerto de Veracruz y desde Veracruz pues hacia Europa y como parte de esta ruta comercial tenemos una historia más temprana que la del tío Manuel pero que es muy importante para los oaxaqueños cuenta la leyenda que en 1620 un arriero llevaba sus mulas por las calles de Oaxaca en su camino a Guatemala el arriero se sorprendió al ver que llevaba una mula más cargando una caja muy grande llegando a la ermita de San Sebastián la mula se colapsó por el enorme peso que cargaba el arriero trató sin éxito de levantarla temiendo que las autoridades pensaran que quería robar lo que iba dentro de la caja llamó a la policía las autoridades alzaron la caja y entonces la mula se levantó para caer muerta en el acto los oficiales encontraron dentro de la caja una hermosa imagen de la Virgen de la Soledad de la Santa Patrona de Oaxaca Violeta y sea o no sea apócrifa la historia lo importante creo a destacar es que Guatemala ha estado en el imaginario colectivo de los oaxaqueños desde desde siempre y pues la Santa Patrona imagínate según esta historia pues estaba destinada a Guatemala pero se quedó aquí ella ya no quiso moverse y entonces en ese lugar se edificó lo que ahora es la Basílica y es la Santa Patrona de esta ciudad y de manera conversa pues en Guatemala el Santo Señor de Esquipulas convoca a la gente de Oaxaca el Santo Señor de Esquipulas es muy importante en Oaxaca acá en Oaxaca acá ya como un suburbio hay una comunidad que lleva por nombre Esquipulas Jojocotlán Esquipulas Esquipulas Jojocotlán Esquipulas como Santo Patrón y Jojocotlán como su nombre náhuatl Súper interesante porque sobre este creo que leí datos por ahí donde cuentan que la gente que venía de Oaxaca haciendo romería o sea caminando para llegar a la iglesia del Cristo de Esquipulas que lo hace la mayoría de la gente tanto de Guatemala de Honduras y de otros países porque realmente esto es una una actividad muy importante en la vida religiosa de la gente católica y entonces me llamó mucho la atención porque cuando hago el estudio o analizo las piezas de la colección del museo me encuentro con unas fajas totalmente distintas a las que tradicionalmente se usan en las diferentes comunidades Eso voy Violeta Eso voy ahorita te la voy a mostrar Bueno la dejo y acuento lo que pasó conmigo en la colección Me estás ganando sí traigo la foto en la faja Tiene que ver con Esquipulas Exactamente Exactamente Eso vamos Eso vamos Bueno que estamos en sincronía Antes de mostrar la faja quería hacerles ver que en esta foto que encontré en Wikipedia vean ustedes que estas dos personas que vienen saliendo de visitar al santo Cristo de Esquipulas son gente de Oaxaca Vean ustedes que son dos señoras ismeñas quienes aparecen en la foto y están vistiendo los huipiles que se usan en Juchitán en Tehuantepec en los pueblos zapotecos del Istmo de Tehuantepec que ya son bordados a máquina pero que anteriormente eran tejidos pero para mí lo significativo es que sigue vivo este vínculo con Guatemala que sigue vivo el querer visitar esquipulas el peregrinar a esquipulas y antiguamente el llevar tejidos a vender y esto lo documenta esto lo documenta una investigadora que seguramente tú has seguido sus pasos Violeta porque es uno de los trabajos seminales ¿verdad? del tejido de Guatemala Sí Yo quería hacer un comentario en relación a los vipiles que usaban en la foto anterior es que algo sigue darnos el intercambio comercial ¿verdad? entre Guatemala y Oaxaca por ejemplo estas ¿son huipiles Alejandro? Son huipiles están doblados pero son huipiles y en la foto anterior puedes ver cómo se usan son cortos y angostos pero es huipil no tiene mangas En las fiestas o en las ferias de muchas comunidades sobre todo las comunidades que están como más cercanas a México o Oaxaca el área Otenango Sonolato la parte del occidente viene gente de Oaxaca o viene gente de estas comunidades vendiendo de estas blusas y entonces la gente sí los compra y le digo yo blusas perdón porque tradicionalmente los vipiles para nosotros son los que están tejidos entre las de cintura de tres lenzos y las blusas son las hechas de tela comercial entonces la foto que vi es tela comercial pero los vipiles entonces hoy en día hoy en día estamos hablando dos mil diecinueve dos mil veinte no tuvimos la fortuna de ver este intercambio por la pandemia pero sí traen de México este estilo de prenda así que seguimos como en ese intercambio comercial ¿verdad? Seguimos en este intercambio bien dicho y en este caso Violeta el hecho de que porten estas enaguas largas ambas señoras para mí es una indicación de que no son mujeres guatemaltecas porque en ese caso pues esperaríamos que llevaran un corte ¿verdad? un corte de jaspe pero el hecho de que llevan las enaguas sismeñas que son muy características para mí es una indicación que efectivamente son mujeres zapotecas que fueron de visita a Esquipulas seguramente pero adelantando en efecto bien bien viste hacia dónde iba yo Violeta porque esta es la faja que se teje hasta la fecha en Jaliesa un pueblo zapoteco de acá del valle del Oaxaca a escasos veintitantos kilómetros de esta ciudad y estas eran las fajas que se llevaban y que compraban específicamente las señoras de Misco nos dice esta investigadora Lili de Jong que las mujeres de Misco esperaban todo el año que no compraban fajas de Totonicapán ni de ninguna otra comunidad productora de fajas en Guatemala sino que ellas tenían que usar la faja oaxaqueña era lo que era digno para ellas y lo que acaba de redondear esta historia Violeta y que a lo mejor tú desconocías porque desafortunadamente se conservan pocos ejemplos pero los tocoyales como se ven en esta fotografía y por cierto creo que esto es trabajo del Museo Ischel ¿verdad? o relacionado con el acervo del museo en estas imágenes estos tocoyales como se lo nombran en Guatemala acá en Oaxaca tlacoyales de nuevo no una palabra maya sino una palabra de origen en agua antiguamente incorporaban otra producción específicamente del valle de Oaxaca estos eran los antiguos cordones para el cabello de las comunidades zapotecas de acá del valle y en las colecciones de ejemplos más tempranos guatemaltecos los tocoyales de Misco incorporan cordones de este tipo yo tuve la suerte de encontrarme uno en la universidad donde estudié en el instituto de investigaciones mesoamericanas donde hay una colección muy temprana Violeta que tal vez conozcas que tiene piezas maravillosas y ahí tenían estos cordones de lana y ellos mismos no identificaban que algunos de los cordones que componían el tocado eran oaxaqueños super interesantes super super de estos si no tenemos tenemos ejemplares de los tocados que están hechos con tocoyal como usted lo dice efectivamente y ejemplos de varias fajas de oaxaca divinas con seda entonces finalmente me encantaban las fajas las miraba las miraba y descubrí que son de oaxaca sí la técnica y los diseños son muy distintivos totalmente diferentes y quisiera ya para ahora sí para terminar y para que demos pie las imágenes que tú preparaste mostrarte parte de lo que es el acervo ya propiamente del museo donde hemos procurado formar una colección digna de tejidos de la mejor calidad pero siempre buscando este vínculo interesados en mostrar que hay relaciones históricas en los materiales hay relaciones históricas en las técnicas y hay relaciones históricas en los diseños entre Guatemala y Oaxaca en general entre Guatemala y México pero parecen especialmente fuertes entre Guatemala y Oaxaca este es un ejemplo que me parece especialmente hermoso es una pieza que conseguimos el año pasado nos dio mucho gusto esto fue gracias a Carla Ceballos de Casa de Artes en Antigua es un huipil de Tenanza de Tecpan y el mismo término Tenanza y quisiera pedirte que nos expliques porque yo no estoy seguro que sepa yo a qué se refiere Tenanza pero la etimología es del náhuatl y en México una palabra emparentada Tenancha se usa para designar a las patrocinadoras de las fiestas las esposas de los mayordomos o quienes ayudan a los mayordomos para que se realice la festividad de la santa o el santo pero la palabra Tenanza viene de la lengua náhuatl viene de Tenanzin que es la madre de alguien efectivamente las Tenanzas son las esposas de los cofrades y que es un cofrade es el bueno en principio la cofradía existen las cofradías en Guatemala que son las organizaciones que se encargan en términos generales que se encargan del cuidado de una imagen de una imagen de la iglesia católica especialmente cuando hablamos de la imagen del santo patrono del pueblo entonces la cofradía está integrada por parejas ¿verdad? de esposos antiguamente se seleccionaban por edad por que la persona que formara parte de la cofradía haya pasado por por varias varios puestos ¿verdad? o o reconocido ha hecho una labor bastante grande en la comunidad y por lo regular eran personas ancianas y las esposas de los cofrades eran las tenanzas no en todas las comunidades les llaman tenanzas en el caso de Tecpan es cuando las mujeres que integran la cofradía que son los esposos de los cofrades se le llaman tenanzas esa es la la explicación más corta que podría encontrar para definir qué es una tenanza ¿y qué función tienen las tenanzas? depende de la comunidad y depende de la cofradía ¿verdad? porque las tenanzas pueden ser privilegiadas se llaman ellos por ejemplo encargarse de la comida pero también puede ser que sean las únicas personas que puedan vestir a la imagen de la iglesia o puede ser que se encarguen de ponerle las candelas o las flores a la imagen eso depende de qué comunidad y a qué cofradía puede ser leí también Violeta que se les conoce como texeles que creo que sí es un término a eso me refiero cuando cuando digo que las tenanzas no en todas las comunidades comunidades les dicen tenanzas en texpan ahorita me recuerdo únicamente texpan tenanzas pero por ejemplo texeles se les llaman en sololá y en Santo Domingo Xenacoc texeles se les llaman y creo que también en Comalapa les llaman texeles pero es lo mismo verdad son las personas que tienen este cargo el tema de las cofradías es un tema bastante amplio y súper interesante porque también tienen cargos por ejemplo las tenanzas tienen cargos de quién es quién es la que va dirigiendo a todos los grupos las mujeres las funciones y entonces así como tienen cargos tienen su vestimenta especial es decir que si usan el útil morado o el útil rojo el útil afuera o la mitad el útil adentro cada detalle de la indumentaria de las tenanzas o de las texeles es bien bien interesante creo que el tema de cofradías es un tema que podría darse en no sé cuántas sesiones para poder ir como desglosando las funciones tanto de jerarquía dentro de la dentro de la organización como digamos los elementos que conforman su indumentaria excelente violeta gracias volviendo al huipil mismo quería que nos fijáramos en el diseño predominante sobre la franja central que cubre el pecho cubre el corazón este diseño aparece en Oaxaca aparece en este huipil de Valle Nacional un huipil del pueblo chinanteco desafortunadamente este estilo ya no se hace pero tenemos al menos el testimonio es un huipil de niña y creo que es evidente que es exactamente la misma figura que vemos en Guatemala y vemos lo mismo en muchos otros diseños quisiera nada más mostrar el águila bicéfala el águila bicéfala como sabemos es de amplia distribución no solamente en Guatemala y México sino también en los Andes y también en otras regiones del planeta pero de nuevo hay vínculos de detalle entre las águilas de Guatemala y las águilas de Oaxaca y quisiera comentar que en la zona maya intermedia y esto me parece fascinante no hay testimonios del águila bicéfala es decir está ausente hasta donde hemos visto en textiles mayas de Chiapas y de toda la península de Yucatán entonces da un salto el águila bicéfala pareciera que hubiera volado entre Oaxaca y Guatemala o viceversa pero no es de toda la región maya y el águila bicéfala pues tiene un papel mitológico muy importante y aparece pues en la arquitectura virreinal en Guatemala esto es del templo de San Francisco en Antiguo Guatemala en una ciudad extraordinariamente bella aparece en Oaxaca es una tril en restauración de una de las iglesias de acá del Valle de Oaxaca y estamos aquí hablando y conversando desde esta hermosa ciudad quisiera comentar que Antiguo Guatemala y Oaxaca de Juárez fueron declaradas ciudades hermanas después de 1964 y quisiera proponer que el Museo Echel y que el Museo Textil de Oaxaca en honor de esos 500 años de amistad nos hermanemos también y propongo que nos hermanemos no con declaratoria oficial ni con un acta ni un protocolo sino que nos hermanemos en los hechos y por eso el inicio de esta serie de conversaciones contigo Violeta y con Guatemala como región que sentimos especialmente cercana a nosotros por toda esta historia que nos une pero también por ese cariño por esa relación afectiva que hay con Guatemala y que nos lleva a esta reflexión que quisiera que abriéramos Violeta con tu participación con las imágenes ya termina lo que habíamos preparado desde Oaxaca porque pues quisiéramos proponer Violeta que el hermanamiento fuera en los servicios en los servicios que damos hacia nuestras comunidades a quienes nos debemos en la relación que tenemos con las tejedoras las borradoras también los artesanos hombres que también son artistas textiles que pues llevan siglos trabajando cambiando creando y que son ellos quienes nos inspiran y a quienes nos debemos tomémoslo desde ahí Violeta esa es nuestra propuesta hermanémonos Violeta acepto acepto la propuesta definitivamente como usted bien lo dijo pues hay muchas cosas que nos que nos unen ¿verdad? Tradiciones tradiciones que desde nuestro espacio cuidamos protegemos y conservamos como museos ¿verdad? Yo no hice una presentación como tal ¿verdad? de de Powerpoint pero quiero compartir con ustedes unas imágenes que son resultados resultados de las investigaciones o trabajos de campo que se han hecho a lo largo de más de 25 o 30 años que considero que es muy importante para la documentación de la tradición ¿verdad? una tradición en constante cambio ¿verdad? como usted mismo lo dijo igual Alejandro le pido que si quiere intervenir hacer algún comentario con toda la confianza por favor ¿verdad? platiquemos un poco sobre esta serie de fotografías y hablar un poco del trabajo que hacemos como museo en el rescate la conservación el estudio investigación en torno a la tradición textil y como esta información nosotros podemos compartirla con la gente devolverle a las comunidades de donde provienen ¿verdad? nosotros como museo constantemente o año con año nos tomamos el tiempo de dedicarle un espacio a la investigación sobre esta tradición milenaria y un ejemplo de esto es todo esto que vemos aquí este material gráfico que nos permite a simple vista ver la riqueza que tiene la tradición textil en Guatemala la riqueza tanto en en el uso del traje en el colorido del traje vemos como comunidades enteras aún conservan el uso de la tradición por ejemplo esta imagen que vemos de San Juan San Juan en el área Huetenango donde estuvimos años atrás en esta comunidad y aunque pareciera ilógico pero Guatemala tiene tantas comunidades que uno quisiera visitarlos todos pero requiere de mucho tiempo entonces para mí esta comunidad fue impactante al llegar a este lugar cuando llegamos nunca me imaginé que casi podría decir el 90% de la población hombres mujeres y niños aún conservan el uso del traje tradicional así que eso fue como el mayor regalo que me dio la vida cuando llegué a la comunidad por supuesto hay que reconocer que también en muchas comunidades los trajes se van van cambiando van variando van adoptando ciertos elementos como bien hemos visto en la presentación de Alejandro que se adaptan elementos de otras comunidades ¿verdad? aquí vemos a una señora que es del área de Totonicapán aquí vemos el cambio bastante evidente ¿verdad? con pantalones tradicionales de San Pedro de la Laguna y camisas de tela comercial como nosotros le llamamos vemos aquí a una niña de Santa Cruz de la Laguna con un huitilo una blusa de tela comercial y una únicamente conserva el uso del corte pero aquí vemos también nuevamente un señor con el pantalón de Santa Catarina la señora de Santa Catarina pero si nos dimos cuenta el señor cargaba también una camisa de tela es decir que la tradición textil cada día va yo le llamo evolución no quisiera pensar que fuera una usar el término de que se desaparece yo considero que no espero Alejandro que comparta conmigo o estoy equivocada me encantaría saber qué opina en tema en relación al tema de que la tradición va evolucionando yo no creo que desaparezca porque afortunadamente en muchas de las comunidades que hemos visitado aunque conservan los trajes ya sea los tradicionales o hacen una adaptación de ciertos elementos pero el formato por ejemplo del huitilo sigue manteniendo Alejandro no sé si quiere aportar algo no lo oigo puede activar su micrófono por favor Alejandro el micrófono está desactivado su micrófono ahí estamos gracias no me permitía estaba tratando de decirte Beleta que el sistema no me permitía intenté varias veces hasta ahorita logré con mucho gusto coincido totalmente contigo Violeta los cambios se han dado a lo largo de toda la historia no debemos de sorprendernos y me parece que evolución es el término correcto y así como vemos cambios constantes en Guatemala en México y señaladamente en Oaxaca en las comunidades donde el tejido sigue vivo sigue cambiando donde no está cambiando es porque está perdiéndose sí y yo creo y sigo pensando en que el trabajo que nosotros hacemos como museo es bien importante para el registro de estos cambios ¿verdad? hacer las investigaciones coleccionar no solo es por acumular objetos sino es justamente entender y documentar los cambios a través del tiempo ¿verdad? Entonces creo que como museo tenemos esa responsabilidad de dar cumplimiento con la misión de un museo ¿verdad? es de coleccionar estudiar investigar y devolver la información a las comunidades ¿verdad? que dependemos de ellos aquí tenemos un ejemplo de una señora vistiendo el traje Santa Lucía o Tatlán pero la siguiente la persona que viene aquí ya trae un traje que no yo que vivo en Guatemala no puedo decir de dónde es si no tengo si no he ido a la investigación si no tuviera la información de nuestro archivo fotográfico no sabría identificar es decir que esta evolución también ha hecho que se pierda parte de la entidad que es prácticamente el traje pues ha sido parte de la entidad aquí es el caso de la señora que vemos también es un traje que solo se puede decir que lleva un útil de tela comercial el corte jaspeado que se vuelve muy popular que no identifica una comunidad propiamente sino se hace en Salcajá pero se usa en varias lugares aquí vemos es el tema de cofradía por ejemplo aquí vemos a una señora vistiendo un traje ceremonial de patistía igual que la señora que es uno más antiguo que el que vimos anteriormente vemos vemos nuevamente a la señora con un un útil ceremonial pero con más elementos con más diseños más brocados entonces también el gusto por agregar elementos a su traje o al útil es también libertad que tienen las mujeres aquí vemos ya las cuatro integrantes de la texeles ahí se les conoce como texeles de patistía al el traje del hombre también es un traje ese sí casi ha desaparecido en muchas comunidades se ha dejado de usar yo no puedo opinar tanto en ese sentido porque no hemos hecho investigación de campo puedo asumir porque el hombre es el que sale a trabajar puedo probablemente por razones de comodidad por eso es de que el traje se pierde nuevamente vemos a un grupo de mujeres de San Martín Gilote Pérez con su traje ceremonial como yo le decía que el traje y las técnicas o los locados en los trajes ceremoniales son muy marcados y nos indican jerarquía o nos indican jerarquía oposición por ejemplo las señoras que vimos anteriormente con el tocado con el listón que aunque sea comercial el listón sobre la cabeza que aunque sea de tela comercial indica depende del color indica qué cofrería por teresa o sea si es blanco si es amarillo así que solo a través del color del tocado del listón que lleva en el pelo nos dice a qué cofrería por teresa pero no es en todos los casos ¿verdad? no sé le dejo a la niña Alejandra qué bonitas imágenes Violeta aquí tenemos a dos ancianas de Zumpango algo muy interesante también está el préstamo comunitario por ejemplo aquí es Zumpango pero el huipil se hace y se usa en el municipio de San Martín Gilotepeque ¿cómo hacemos para diferenciar entre San Martín y Zumpango? es que las de San Martín no usan el detalle azul en el cuello ni en las mangas y el bordado de los lienzos entonces aquí vemos claramente el bordado que une los lienzos eso nos indica que es un huipil estilo San Martín pero es utilizado en Zumpango por las cofradías luego tenemos un traje de San Pedro de Zacatepeque que es Guatemala Alejandro por favor puede participar porque usted conoce perfectamente bien los trajes de Guatemala yo sé que usted sabe y si he dicho algo que no funciona no estoy aprendiendo mucho San Pedro de Zacatepeque este es de Chuarancho la cofradía de Chuarancho aquí tenemos a una señora portando el traje de diaria de San Pedro de Zacatepeque con un listón muy moderno porque está hecho con tela comercial las mujeres de Chianí algo muy interesante es que Chianí es una aldea de San Pedro siguen usando como las mismas técnicas en cuanto a la elaboración y los diseños incluso hasta los colores para brocar o para los diseños de los pupiles pero lo que los hace diferentes son los bordados que tienen en los lienzos en los cuellos que no son iguales a los que se usan en San Pedro de Zacatepeque a pesar de que es una aldea entonces ya hay un a pesar de que si es una aldea y San Pedro pues es el municipio y la diferencia entre estos dos es que San Pedro lleva sin el bordado el cuello con bordado pero hecho a mano y no de flores nuevamente la señora de San Pedro integrantes de la cofradía de Zumpango Zacatepeque seguimos con Zumpango el tocado el tocado es impresionante el tocado que usan en la cabeza pero también hay que entender que la evolución no llega solamente la evolución o los camis o la adaptación de ciertos elementos no solo llegan a los trajes tradicionales a los trajes de diario sino llegan también a los trajes ceremoniales como en este caso vemos a la señora con un paño amarillo sobre la cabeza y eso es una toalla una toalla y decidieron que para esa para esa fecha la cofradía de esa fecha que fue en el 2015 o 16 no muy recuerdo identificarse con una toalla doblada de color amarillo sobre la cabeza entonces hay una hay una adaptación o una una implementación de un elemento en el traje ceremonial aquí vemos a dos jóvenes con un traje totalmente moderno con tela comercial y el corte jaspiado la señora de la cofradía de Santo Domingo Xenacoc ¿verdad? y las que vienen aquí esto es un dato interesante porque en Santiago de Zacatepec tienen el mismo traje para de fiesta para cofradía porque las señoras que van a ser aquí son de cofradía y de diario o sea que es el mismo huipil que o el mismo estilo de huipil que usan para las las tres ocasiones aquí están los tocados o los listones que yo les hacía referencia que dependiendo del color del tocado o del listón es a la cofradía a la que pertenece así que yo creo que no sé si tiene alguna pregunta aquí tenemos un ejemplo que a mí me fascina que es el el traje tradicional y ceremonial de Comalapa hay dos la Virgen de Guadalupe Violeta ¿perdón? con la Virgen de Guadalupe es impresionante como como en las diferentes comunidades y sobre todo las cofradías se hace presente la Virgen de Guadalupe tenemos nosotros en una de las salas de la exposición del museo una foto gigante justamente porque nos llamó mucho la atención estaban celebrando el día de Santo Domingo de Guzmán en Santo Domingo Xenaco pero el altar de la iglesia estaba con una imagen de la Virgen de Guadalupe en grande entonces está pues la gente guatemalteca también venera a la a la Virgen de Guadalupe así que otra cosa más que nos no sé si quiera comentar algo viendo estas imágenes Violeta viendo estos extraordinarios atuendos de cofradía que son tan visualmente complejos tan vívidos de colorido me surge la pregunta Violeta entiendo que en algunos casos son tradiciones vivas pero en otros son tradiciones que ya van de salida o que incluso desaparecieron y entiendo que el Museo Ixchel resguarda casos únicos piezas que no tiene otra colección alguna en el dominio público en Guatemala ni coleccionistas privados y entonces pues hay interés de tejedoras de tejedores de retomar porque le significaba posibilidades de comercio ¿verdad? y sé que ha habido lo que hasta ahora se ha considerado como falsificación conozco un trabajo que se escribió desde el Museo Ixchel precisamente por un pequeño escándalo a raíz de que algunos coleccionistas compraron lo que pensaron que era el huipil de cofradía de Aguacatán Violeta seguramente conoces el caso y después de un tiempo se dieron cuenta que alguien pues estaba a partir de una pieza no sé si del Museo Ixchel o de algún de algún otro museo o de algún otro acervo pues estaba generando lo que estaba envejeciendo artificialmente y llevando a la venta como si fueran piezas originales ¿verdad? y al ser una pieza de cofradía al no conocerse ejemplos recientes pues los coleccionistas estaban dispuestos a pagar miles de dólares es una pequeña anécdota por un lado de lo que esto implica en términos de un mercado fuera de las comunidades y fuera de la cultura un deseo o una ambición de poseer ejemplos raros ejemplos bellos ejemplos difíciles para otros coleccionistas de conseguir pero por otro lado no se reconoce que esto está vivo y que el talento está allí para poder recrear a tal grado que han engañado a coleccionistas y a museos y entonces la reflexión violeta es ¿a qué nos lleva esta anécdota? a pensar a actuar de manera ética para ser justos porque los acervos deben estar abiertos nosotros hemos tratado de promover talleres donde las piezas viejas las piezas raras sirvan de ejemplo que esto se revitalice en los casos donde ha estado muerto pero eso pues abre también pues muchas posibilidades que no siempre son las que uno quisiera ¿verdad Violeta? ¿tú cómo la ves desde allá? desde el Museo Shell sí obviamente pues hay casos como estos que cuentan ¿verdad? que después se vuelven como un conflicto bastante complejo está ese tema está el tema de cómo revitalizar ¿verdad? la tradición nosotros hace un par de años atrás tuvimos un proyecto de revitalización con el con justamente con el objetivo de poder rescatar a través de este proyecto técnicas ancestrales de tejidos ancestrales en una comunidad de la costa sur y logramos pues capacitar a estudiantes de nivel primario ¿verdad? si es un estudio que a través de capacitar a estos estudiantes para que de alguna manera uno hacerlos sentir seguros y orgullosos de su tradición ¿verdad? porque eso es otra cosa que la gente a veces quizá por temas de discriminación que hayan sufrido o algún otro otro tipo de algún otro tema no se sienten orgullosos entonces muchas veces les da vergüenza decir que sus mamás que sus familias de origen indígena o maya entonces hacerlos sentir el objetivo del proyecto de revitalización era en principio hacerlos a ellos sentir orgullosos después contratar una maestra para que les enseñara y que entendieran la crujidad y el valor que tiene la tradición ¿verdad? fue un éxito fue un éxito desafortunadamente no hemos logrado hacer otro proyecto porque como sabrá en un museo hay tantas cosas que cubrir hay tantos temas entonces esperemos en el futuro poder retomar este tema pero algo que creo que si el museo tiene claro es eso ¿verdad? devolver a las comunidades la información pero sobre todo tratar de colaborar con el rescate de esta tradición y como lo hace tenemos un proyecto de un comité textil que se encarga de darle trabajo a las tejedoras de alrededor de 200 tejedoras que tenemos las que se tienen hoy en día se les da trabajo porque hay que entender que también la gente de las comunidades necesita comer o sea si no puede producir solo para para el consumo local es decir mutiles y mutiles cuando hay desempleo entonces la gente ya no logra comprar un mutil entonces lo que ha hecho Protege que es este comité del museo es darles trabajo a las tejedoras pero con la condición de que las tejedoras puedan hacer productos o materiales con los diseños de sus comunidades con las técnicas de sus comunidades y esa es una manera de colaborar para que la tradición y las técnicas no se pierdan en estas en estas comunidades es decir que el esfuerzo que hace el comité Protege por hacer que las señoras sigan trabajando sus técnicas que tengan un trabajo que tengan un pago justo ha sido una lucha porque también hay mucha competencia verdad que con el afán de vender y de poder sobrevivir venden o más barato o entonces cuando entra la competencia pareciera que el museo quisiera ganar más y no es que gane más sino es porque realmente es el pago justo para las tejedoras que trabajan con nosotros y al final los fondos que se recaudan con esta con las ventas es justamente para el mantenimiento también de la misma institución que no depende de ninguna organización formal que patrocine o el mismo estado pues no dependemos del estado en cuanto a cuestiones económicas o mantenimiento del edificio y de todo lo que conlleva cuidar y conservar y albergar una colección de más de 8000 tejidos ¿verdad? así que más de 8000 tejidos ¡guau! pues creo que hasta en eso nos hermanamos Violeta porque acá también más o menos por esa cifra andamos no nada más de Oaxaca sino de todo México de Guatemala también y de otras regiones del mundo pero me parece muy significativo que hasta en volumen de acervo somos comparables y ojalá seamos comparables también en el nivel de servicio que brindamos a las comunidades hemos llegado al tiempo Violeta de hecho ya nos pasamos pero bueno también tuvimos problemas técnicos para iniciar entonces creo que no estamos demasiado retrasados nos va a hacer favor Salvador Maldonado de pasar de viva voz las preguntas que han surgido de nuestros escuchas hasta este momento comentarios críticas constructivas decíamos en un principio y con esto cerraríamos lo que ha sido una charla maravillosa agradeciendo tu participación Violeta y agradeciendo que tantas personas nos acompañen escuchamos entonces a Salvador y pues nos iremos de nuevo alternando en el micrófono Violeta si tienes a bien para redondear los comentarios que hagamos muchas gracias muchas gracias doctor Alejandro muchas gracias maestra Violeta una increíble charla muchísimas muchísima información que pudimos escuchar de viva voz por parte de ustedes y antes de pasar a la sesión de preguntas y comentarios ofrecemos una disculpa por los inconvenientes que pudimos apreciar en el chat tuvimos un bordeo bastante excesivo de mensajes altisonantes fueron unos boots y unos trolls que estuvieron pues mandando toda esa cantidad de mensajes todas las personas que estuvimos en el chat pudimos verlos entonces ya tomamos cartas en el asunto pues para que no vuelva a ocurrir en un futuro entonces ofrecemos una disculpa y pues comenzamos con esta sesión pueden empezar a escribir todas sus inquietudes comentarios sugerencias o sea a los dos ponentes que nos pudieron compartir toda la información y comenzamos con dos comentarios de Juan Valdés nos comenta se supone que el chocolate vino en los tiempos de los incas y mayas que ellos los usaban en ceremonias y eran muy apreciados ya que era muy difícil el poder encontrarnos ese es un mensaje que nos comparte Juan y a su vez también el mismo compañero Juan Valdés nos comenta Alejandro eres un crack espero que tengas todos los días que vida esté bien máquina no sé qué se refiere con bien máquina mejor que muy bien y solamente otros dos comentarios de Paz Enríquez y Jules Gurín reaccionaron con un emoji que les agrada mucho que nos podamos hermanar Guatemala y Oaxaca a raíz precisamente del comentario que hicieron el doctor Alejandro de la maestra Violeta entonces son los comentarios que tenemos y posteriormente tenemos a Claudia Rocha gracias por esa interesante charla saludos a Violeta y Alejandro con mucho afecto desde San Luis Potosí gracias Claudia Jules nos vuelve a comentar cuál es el vocablo maya para referirse al chocolate con mucha pena pero le voy a ser honesta no sé cuál sería el vocablo maya si Alejandro lo sabe pues aprendamos gracias Violeta antes del vocablo maya escuchábamos esta versión de que el chocolate vino de los incas y de Sudamérica el chocolate no el cacao sí creo que hay que hacer la distinción el cacao fue domesticado ahora sabemos en la cuenca amazónica tenemos evidencia arqueológica de cacao ya domesticado muy temprana y de Sudamérica viene a Mesoamérica ya como un árbol domesticado porque por mucho tiempo se creía que había cacao silvestre en Mesoamérica eso no eso resulta no tener evidencia tenemos el cacao introducido muy temprano y tenemos ciertamente un sinnúmero de bebidas con cacao y maíz hasta la fecha en Guatemala hay el batido que es maravilloso que lleva aparte de cacao y maíz lleva la orejuela no sé si lo conoces Violeta se acostumbra en Alta Verapaz en Cobán en la zona Quechí yo no lo he probado la verdad reconozco que no me ha tocado pero por lo que he leído suena fantástico una complejidad de sabores porque lleva aparte de la orejuela lleva pimienta gorda es una bebida de muchos ingredientes pero no es chocolate porque lo que llamamos chocolate es el cacao fermentado tostado y molido con azúcar y se le agrega generalmente canela pero esa es una preparación virreinal no es una preparación antigua no había azúcar antes de la llegada a los europeos si había bebidas dulces endulzadas con miel de maguey con miel de abeja hay testimonios en los documentos históricos pero el chocolate como tal es una como decía yo creación y la evidencia histórica fue en Guatemala fueron mujeres en antiguo Guatemala quienes seguramente comenzaron nos regalaron a todos lo que ahora es pues una adicción global y déjenme comentarles que chocolate es la palabra tenemos entendido más tomada en préstamo en todas las lenguas del mundo se ha difundido más que tabaco más que shorts más que chat más que computadora etcétera chocolate es la palabra más difundida en todo el planeta y la raíz maya parece ser y aquí nos corregirás Violeta de raíz cachiquel no quiche pero de raíz cachiquel y al parecer la etimología es agua caliente lo cual tiene sentido porque a servir el agua antes de agregarle la pasta de chocolate o la pastilla de chocolate no sé cuál sería el equivalente en quiche de agua caliente Violeta tal vez tú nos podrías comentar en quiche sí es totalmente distinto porque en quiche se dice agua caliente se dice en ja si no tiene pues relación en cuanto ni a sonido ni a ni a la escritura de cómo sonaría chocolate o la interpretación desafortunadamente desconozco cuál es la evidencia de los compañeros historiadores y lingüistas que están trabajando este tema pero ellos nos comentan que en cachiquel hay un término que se traduce como agua caliente y que parece ser el origen de chocolja y que se nahuatliza a chocolate es decir que sí pasa al español por vía del náhuatl pero que no es de origen náhuatl y esto creo que es lo más importante es de origen maya y específicamente de los mayas de Guatemala no de los mayas de Yucatán no de los mayas de Chiapas motivo para orgullo guatemalteco Violeta muchas gracias muy bien bueno compartimos llegaron más preguntas vamos agilizando un poco más esto nos dice Claudia Rocha si pueden ahondar sobre el águila bicéfala Violeta muy buen tema yo hablo y Alejandro complementa el águila bicéfala según investigaciones pues es de origen europeo no hay hasta el momento evidencia arqueológica que muestre lo contrario probablemente si hay alguien más si se mete a estudiar a profundidad quien sabe verdad pero por el momento se dice que es de origen europeo en la tradición textil aparece principalmente en los tejidos de ceremoniales aparece mucho la presencia del águila bicéfala las interpretaciones que se han hecho es que una cabeza va hacia el bien y el otro va hacia el mal así que datos tan concretos por el momento yo no tengo espero que Alejandro nos pueda ampliar un poquito más la la información con mucho gusto violeta pero antes de comentar lo mexicano quisiera preguntarte y esta es una inquietud que he tenido que comparto con Claudia si en Guatemala tiene algún simbolismo específico el águila aparte de esto que nos dices de una cabeza hacia el bien y otra hacia el mal que parece ser más difundido quisiera preguntarte si en tus investigaciones en tu experiencia tiene alguna interpretación específica en realidad no 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 tengo más información lo único que he podido observar es que por ejemplo en estandartes de las cofradías muchas veces aparece el águila bicéfala es decir que sigue como mostrando autoridad porque las cofradías en su momento eran la autoridad máxima la que administraba la que dirigía muchas cosas de la comunidad a diferencia de hoy en día porque se vuelve a veces muchas veces la cofradía ya solo una entidad del cuidado de la imagen no tiene como la como la autoridad que se tenía anteriormente pero si se representa mucho en elementos que se usan en las cofradías y eso refuerza pues su historial el diseño como tal tiene raíces desde el arte hitita es decir pre-europeo aparece ya en escultura muy temprana en Anatolia lo que hoy es Turquía lo que es lo más temprano documentado hasta ahora es el diseño que era el escudo en la heráldica era el escudo de la casa de Habsburgo y pues cuando llega Hernán Cortés a conquistar México y después Guatemala con Pedro de Alvarado pues era quien reinaba en España entonces el águila bicéfala se introduce como símbolo de imperio como símbolo de poder y como símbolo de violencia y esto se internaliza por eso te preguntaba yo Violeta si en Guatemala hay lo mismo porque fíjate que en el caso de Oaxaca esto está registrado en comunidades chinantecas y también en comunidades mixtecas el águila de dos cabezas es el monstruo equivalente a lo que aparece en Popol Vuh que es vencido por los gemelos seguramente nos podrías narrar más Violeta como esta guacamaya que es un ser maléfico es vencida porque está atentando simbólicamente está atribuyéndose poderes que le corresponden al sol y entonces los gemelos vencen y en el Popol Vuh es con una cerbatana en el caso de las versiones que se han recabado acá es distinta no es con cerbatanas pero igual vencen al monstruo le arrancan los ojos y con esos ojos ascienden al cielo para convertirse nada menos que en el sol y la luna y esto está vivo esto lo han registrado compañeras investigadoras chinantecas y yo tuve la suerte de registrar una versión mixteco del ciclo de los gemelos esto es maravilloso me parece de lo más conmovedor de lo más interesante lo más fascinante y quiero finalizar y quisiera también comentar preguntar más bien si ves lo mismo en Guatemala Violeta en el caso de Oaxaca vemos como en algunos huipiles antiguos lo que era originalmente el águila de dos cabezas es suplantado por el escudo nacional es decir por el águila la serpiente sobre el nopal pareciera como que tiene connotaciones pues no muy benignas en realidad no Alejandro hasta el momento si no hemos visto esa como ese cambio entre sustituir el águila bicéfala por ejemplo por el quetzal yo en lo particular no he visto un caso similar o no 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 he visto ningún caso similar por lo regular las comunidades que trabajan con el águila bicéfala en sus textiles si lo sigue haciendo como águila bicéfala algo similar no no he visto ninguno de los textiles ni antiguos ni ni los modernos o los que se hacen hoy en día gracias muy bien bueno pasamos a dos comentarios el primero de ellos es de Amalia Ramírez comenta buenas tardes muchas gracias a ambos por esta plática que nos ha dejado un gran aprendizaje me parece que están llenando un hueco importante sobre los vínculos o relaciones de todo tipo como comercial parentesco ritual etcétera entre el sur de México y Guatemala hay una frontera de cristal que nos ha impedido combinar trabajos e intereses para comprender mejor la historia de nuestra cultura compartida el segundo de ellos es de Malena Montalvo saludos desde El Salvador he tenido la dicha de conocer a ambos museos y es titánica la labor que hace por preservar las técnicas textiles les felicito Jules nos vuelve a comentar ha sido un placer de verdad como siempre muchas gracias Lorena de la Piedra nos comenta muy buenas tardes gracias por tanta información en Guatemala en Guatemala el acceso a la materia prima es decir los hilos para tejer son fáciles de comprar para los artesanos hay muchas tiendas o fábricas de buenos y diversos materiales a buenos precios es una pregunta que nos hace Lorena de la Piedra si efectivamente conseguir materia prima como es el hilo de algodón verdad principalmente si es fácil la verdad es que si es fácil hay muchas tiendas que prestan ese servicio especialmente la comunidad de Chalcajá es una de las las comunidades que tiene mucha mucha importancia en este sentido son los que más se dedican a la venta no digo a la producción porque en Guatemala creo que no existe una fábrica que produce materia prima pero si existen muchas tiendas que se dedican a la venta de materia prima considero que si son espacios que el producto no es tan tan caro todo depende que sea caro en relación aquí pero si tenemos mucha venta de materia prima o de imagen gracias maestra otra pregunta de Amalia Ramírez la producción y circulación de textiles son dos enormes temas para continuar investigando y ustedes que nos han señalado aquí Alejandro conoces si en el siglo XX los sistemas de arriería de Oaxaca están documentados gracias mil sí y precisamente esto es parte de nuestra historia familiar con la anécdota que les compartí del tío Manuelito él era riero que viajaba a Guatemala y la mercaduría la entregaba en Puebla y viceversa y también quisiera ya que nos lo pregunta nuestra querida amiga Amalia a quien saludamos con mucho afecto compartirles que no solamente era la experiencia de ir hasta Guatemala sino era enfrentar a los bandidos de Tepeaca en Tepeaca Puebla había una banda que se dedicaba a asaltar a estas recuas que venían de Guatemala y bueno hay anécdotas hasta simpáticas de las experiencias con los ladrones eran ladrones como los bandidos de Río Frío es una historia fascinante es una historia que además tiene vínculos con las haciendas volantes que tenía una especialización ambiental muy interesante haciendas que no eran fijas sino que eran móviles que hacían un ciclo desde el Valle de Tehuacán hasta la costa y regresaban y como traté de comentar había también una relación con el eje comercial principal que era de la Ciudad de México al Puerto de Veracruz y que se enlazaba históricamente además con otro eje el eje México-Acapulco y la Nado de China y la red de arrería específicamente de Oaxaca a Guatemala pues fue parte de lo que permitió que exploradores antropológicos como Eduard Zeller como Frederick Starr y como otros hicieran la ruta que hicieron esa ruta que siguieron que documentaron y a partir de la cual tenemos evidencia etnográfica muy interesante de las comunidades zapotecas de la Sierra Sur de las Comayas y Coots en el mismo de Tehuantepec etcétera pues estaba siguiendo lo que se conocía como el Camino Real de Guatemala y seguramente en Guatemala Violeta pues ahí debe haber restos ¿no? entiendo que en buena medida la carretera Panamericana sigue la ruta de lo que fue el Camino Real de Guatemala ¿no? que conectaba la antigua Guatemala con Quetzaltenango y pues hasta pues hasta acá ¿tú nos puedes comentar algo Violeta al respecto? perdón Alejandro si hay si hay evidencia de que perdón perdón la arriería y la ruta comercial el camino real que seguían los arrieros me perdí me perdí perdón no no te preocupes Violeta comentábamos que el trazo de la carretera Panamericana que precisamente pasa tengo entendido por San Juan Argueta ¿verdad? por la aldea la carretera pasa por San Juan Argueta tengo entendido que el trazo de la carretera Panamericana en buena medida sigue el Camino Real que era por donde transitaban los arrieros con estas recuas que iban de de Antigua Guatemala y después de la Nueva Guatemala a Quezaltenango pero que seguían pues hasta acá Oaxaca y hasta Sí, sí, sí perdón sí, sí por supuesto que sí o sea hay mucha gente que se va por esa ruta para llegar precisamente a Oaxaca ¿verdad? que creo que es como el lugar que la gente aspira a conocer entonces por supuesto que sí Gracias Violeta Muy bien bueno vamos a dar paso a los últimos cuatro son comentarios el primero de ellos de Paz Enrique fue hermoso gracias por mostrar su hermosa cultura al mundo Latinoamérica tiene tanto arte y es bueno compartir este conocimiento ancestral hoy pude conocer más de sus ancestros y se lo agradezco infinitamente muchas gracias y felicitaciones saludos desde mi tierra Inca también nos comenta Paz Enrique Eréndira Añañez felicidades ojalá tengan la oportunidad en otra ocasión de hablar de los textiles con águila bicéfala específicamente saludos desde la Ciudad de México gracias Eréndira Raimundo Fraga felicitaciones a ambos museos por iniciar esta serie de charlas que en estos momentos de confinamiento es todavía hay todavía muchos museos permanecen cerrados gracias Raimundo Claudia Olivia nos comenta en la comunidad de Oaxaca en Santa María Huazolotitlán se usa el huipil un bordado de águila bicéfala saludos Luis Rodríguez hace algunos años visité el museo en Guatemala y encontré los rebozos que ocupan en comunidades y me pregunté cómo llegaban a ese lugar hoy lo entendí gracias Luis nuevamente Amalia Ramírez muchísimas gracias nuevamente interesante un abrazo afectuoso y finalmente de Isabel Quijano buenas noches no tuve la suerte para conectarme desde el principio pueden volver a compartirla claro que sí Isabel en unos días subiremos precisamente esta charla al canal de YouTube para que puedas seguirla de cerca desde el inicio hasta el final y puedas revivir toda la información y pues todo lo que nos pudieron compartir en la tarde de hoy gracias y Lili dice felicidades muchas gracias por el conocimiento y eso sería todo pues muchas gracias Salvador muchísimas gracias Violeta ha sido creo que el mejor inicio de este ciclo de charlas el poder conversar contigo es un privilegio pero sobre todo es un momento de refrendar una amistad que es muy hermosa como va creciendo lo digo entre tú y yo y lo digo entre nuestros dos museos muchas gracias Violeta quisiera escuchar y que todos escucháramos si tú quieres comentar algo de despedida antes de hacer el anuncio para la próxima charla Alejandro muchas gracias de verdad como lo dije al inicio para mí también ha sido un gran honor compartir este espacio con usted gracias al Museo Textil de Oaxaca que me encanta y me siento querida en el museo así como pues ustedes acá también son de la casa verdad este intercambio pues ha dado inicio ya desde hace varios años y la semana pasada o antepasada tuvimos la fortuna de Héctor compartirla con nosotros verdad toda la labor que ha realizado también en cuanto a investigación de textiles pues aquí estamos a la orden los invitamos para quienes quieran venir a Guatemala puedan venir en su momento a Guatemala el Museo Ixchel pues está estará siempre abierta para ustedes es un honor compartirles la información que nosotros hemos encontrado a lo largo de un tiempo sobre la tradición textil maya de Guatemala nuestro objetivo es principalmente documentar los trajes o los textiles de Guatemala porque como sabrán pues son son muchas las comunidades que afortunadamente usan todavía esta tradición es viva y ha sido pues un reto porque pues conseguir el de todas las comunidades ha sido un reto pero hasta ahora tenemos 184 comunidades registradas que ya para nosotros pues también es un logro bastante grande y quisiéramos compartirlos con ustedes para ello pues tenemos exposiciones que muestran la riqueza de la tradición textil de Guatemala y que ojalá algún día puedan visitarnos para los que no conocen el museo o para los que no venía Guatemala que sería un gusto poder atenderlos y gracias nuevamente al museo textil de Oaxaca a Héctor y a todo su equipo que hicieron posible esta charla o plática que tuvimos el día de hoy muchísimas gracias Amalia yo quisiera secundar lo que nos acabas de decir espero que a partir de ahora nos veamos como instituciones hermanas como digo no es de protocolos no es de actas no es de ceremonias oficiales es de trabajo desde el corazón y en ese sentido quisiera comentarte que me dio mucho gusto cuando yo visité el museo de Shell encontrar que si tienen también algunas piezas de Oaxaca poco conocidas quizá nunca las hayan exhibido porque pues no sería pertinente para el museo desde Guatemala pero si tienen ustedes en su acervo piezas oaxaqueñas y eso me dio gusto de la misma forma como nosotros tenemos también un acervo guatemalteco no tenemos 184 comunidades representadas como lo tienen ustedes tenemos cerca de 60 pero creo ya que tenemos el acervo más completo de textiles guatemaltecos junto con el acervo mexicano para quienes tengan interés sobre todo desde las comunidades desde las tradiciones vivas de acercarse no a conocer nada más lo que es lo de su comunidad o lo de su pueblo étnico sino una visión de conjunto de todo lo que se comparte entre México y Guatemala una visión mesoamericana desde el tejido creo que el museo textil de Oaxaca tiene esa aspiración y ya tiene un buen acervo para ello y quisiéramos pensar sobre todo que esto es un acervo no para los especialistas no para antropólogos y para gente que conoce la historia del arte sino sobre todo para quienes crean para quienes viven para quienes sienten el textil y en ese sentido queremos cerrar diciendo Violeta que nos honra que tú hayas participado con nosotros en esto que esperamos sea el inicio de un hermanamiento con Guatemala pero también con otras comunidades de América Latina quisiéramos pensar que hacia futuro se vienen cambios sociales profundos que ya lo que han sido hasta ahora instituciones elitistas van a ser cada vez más instituciones al servicio de las comunidades quisiéramos así pensarlo y quisiéramos agradecer siempre a nuestros patrocinadores la visión que ellos han tenido hacia nosotros la confianza que han depositado a nosotros agradecemos siempre a Marisabel Grañel Alfredo Harp quienes han hecho posible todo lo que hacemos queremos también agradecer al maestro Francisco Toledo que en paz descanse que acabamos de celebrar más bien de conmemorar un año de su ausencia y todo lo que hacemos pues lleva su huella y quisiera cerrar invitando a todas y todos a que se vuelvan enlazar con nosotros ojalá que con menos problemas técnicos ojalá que sin tampoco mucha ira de el cielo sin tormenta y sin la lluvia torrencial que cayó el día de hoy para que ojalá facilite nuestra comunicación el jueves entrante que es el 17 verdad de septiembre a las 6 de la tarde seremos nuevamente anfitriones para una charla donde todas y todos ustedes serán bienvenidos y nuestra persona invitada es alguien que creo que va a dar seguimiento de una manera muy digna a lo que hemos comenzado hoy y nos va a llevar a nuevas reflexiones hemos invitado al maestro Arturo Gómez Martínez quien dirige el área de etnografía en el Museo Nacional de Antropología entonces por favor no se la pierdan síganos acompañando muchas gracias es un honor haber iniciado esta serie de charlas